¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Carlos II, actor de doblaje. ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¿Aún si eres un ser humano pudiste derrotar al vícoro de Mankuk? Goku, ¿no te gustaría reemplazarme con...? Hola, mi nombre es Alfon... ¿Bugs Bunny? ¡Bugs Bunny! ¡Oigan! ¡Él tiene lindas y largas orejas! ¡Woohoo! ¡Aquí bajo! ¿Saben? Ahora no traigo can, muchachos. Será para la próxima. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Vélez. Hoy ya una semana de padre e hijo. Los que están en el baño, ¡venganse que ya va a empezar que se vengan! ¡Pero cálenle! ¿Pero cuál cascaroncito, mi rey, si la cosa está en que yo? Yo pensé que me ibas a invitar a mí, pero ¿invitaste a una multitud? ¡Muy seguro de vida! ¿Por qué se te ocurrió asegurarte tan repentinamente? ¡Mira! ¡Mira! Lo que quiere decir es que está enojado. ¡Ay, mira ese emparedado! ¡Qué hambre tengo, muchachita! ¿Qué tal? ¡Oh, oh! ¡Soy delicia del mar! Gracias, gracias, agradezco. Al contrario, con mucho gusto estoy aquí. No temas, Scooby, estoy cerca de ti. ¡Scooby! ¡Ey, amigos! ¡Miren cómo le pongo bigote a este compañero! Tenemos un trabajo especial. Vamos a construir un nuevo granero para el granjero Piccolo. ¿Conoces bien al pato, Lucas? ¿Alguien puede conocer bien a una persona? ¡Je, je, 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 je! ¡La energía de BikingBlue se está incrementando cada vez más y más y más! ¡Estamos atrapados dentro de un objeto geométrico! ¡No podemos salir! ¡No podemos salir!